¡Para los asesinos! ¡Para los asesinos! ¡Arreo al Padre! ¡Para los asesinos! ¡Arreo a Madrid! ¡Arreo a la lucha de la arte! ¡No se ha tirado, no se ha tirado, no se ha tirado, no se ha tirado. ¡Vamos a la lucha de la arte! ¡Arreo a Madrid! 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 ¡Ar ¡Apá! 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 ¡Me acaban en su pie! ¡Apá! ¡Apá! ¡Apá!